Súbele guapa Que ningún anillo se llora sin maldad Hay que destruirlo Echale con sentimiento mi rey Ahora Estamos echándole esa moneda Dale mi rey La mano arriba La mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Señoras y señores Hoy nos acompañan David y sus congretos Dale mi rey Y mi carnal de Chapullín Y el famosísimo mocho Con la quinta del Team Pirata Dale mi rey Como se llama Dale Y ya llegó la buena sancheguera Que se salió la rueda Dedícase la dimensión serrano Toda la gente en la zona somera Y ya llegó la rueda Y ya llegó la rueda Y ya llegó la de la gran sancheguera Y ya llegó la rueda Y ya éste ¡Cantamos en el taxi swing, papá! ¡Lleven su tanga, eh! ¡Lleven su tanga! ¡Alianes! Toda la familia Mendieta Hernández ¡El Yuki! ¡La Gamora Mueva! ¡Para mi Carlana Chendes! ¡Señala Virre! ¡El Niño Solidero! оперación ¿Qué edí hacen con Ansiano País? ¡Habéis Mon ¡Cámara Pinche Negro! ¡Discuta de Papá! ¡Adiós! ¡Dale límido! La mano arriba, la mano arriba Que llore, que llore Que llore, que llore, que llore Gracias a mi canal de Juego Nuevo Ponce la lluvia con la lluvia Díquese no Ahí está para Pepe Sánchez Y para Tadeo Todos los desmadrosos, señor Mira que chulata, mi rey Oye, papá, ya no se va a bailar No bailar los dedos No bailar los dedos No bailar los rambos No bailar los dedos No bailar los pobres No bailar los dedos No bailar los dedos ¡Dalo, rey! Dedíquense no Para los primeros gano Échale mi gano Eso sigue su bien ¡Dalo, rey! 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 Dedíquense no para cinco canelas Y toda la gente Venga, ahí está Ella es la princesita De ella Y los coqueros por siempre variety da noche Para el maходrero ¡No, piranero, piranero, piranero! ¡No, piranero, piranero! ¡No, piranero, piranero! ¡No, piranero, piranero! ¡No, piranero! ¡No, piranero! ¡No, piranero!